¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos las noticias con nuestra imagen del día. ¿De qué se trata? Vamos a verlo inmediatamente con nuestro apoyo. Una actividad muy bonita, como ustedes pueden apreciar, la Escuela Especial del Club de Leones Cruz del Sur, junto al Instituto Nacional del Deporte y otras escuelas, realizaron la segunda Corri Caminata para conmemorar el Día Nacional de la Actividad Física. Ahora, pese al frío que todos sentimos durante esta jornada, que dominó también durante la tarde, los alumnos de la Escuela Especial del Club de Leones Cruz del Sur y las demás escuelas invitadas, esperaban ansiosos el inicio de la segunda Corri Caminata, organizada por el establecimiento y apoyada por el Instituto Nacional del Deporte. Ahí vemos la meta, los alumnos entusiasmados, participando con mucha alegría. ¿Todo para qué? Para conmemorar también el Día Nacional de la Actividad Física. Muy buen ejemplo, todos debemos seguirlo para tener una vida sana, una vida saludable. Comenzamos así, hora de cierre en ITV Noticias. Con el auspicio de Cross-U, restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Presentamos, ITV Noticias, hora de cierre. La Policía de Investigaciones detuvo a un avesado delincuente por robo de diversas especies en un domicilio y también en una multitienda del mall. Además de eso, también se le incautó marihuana prensada. La Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones logró la detención de un sujeto que en el mes de enero del presente año ingresó a un domicilio en la población Nueva Independencia para llevarse un televisor y un equipo de música. Posteriormente, ingresó una segunda denuncia a la Policía de Investigaciones, pero por el hurto de diversas especies desde una tienda del mall. Allí, el delincuente utilizó una bolsa especial para vulnerar el sistema de alarmas del lugar. La Policía, junto con recuperar las especies, incautó la suma de 6.1 gramos de marihuana prensada y una pesa digital. Esto es gracias a un trabajo de investigación netamente criminalístico relacionado a lograr la ubicación y la indulización de este sujeto detenido a través de testigos presenciales del hecho. Asimismo, y en coordinación con el Ministerio de Burgos, el día de hoy se procedió al registro de su inmueble logrando ubicar la especie sustraída del inmueble como asimismo también especie relacionada a un delito de hurto que había cometido también este sujeto en la tienda Falabella. Durante la jornada de este jueves, el sujeto será puesto a disposición del Ministerio Público para su control de detención. Bien, ya estamos de regreso para conversar con nuestro invitado de esta noche, el concejal Arturo Díaz Valderrama, quien se encuentra con nosotros para conversar de un tema que ha sido noticia durante las últimas horas y nos referimos a la precandidatura de una periodista que espera también alcanzar las elecciones presidenciales. Saludamos al concejal, buenas noches y bienvenidos. Hola, muy buenas noches. Bueno, concejal, nos referimos a Beatriz Sánchez quien hace pocos días, hace dos días, se proclamó como precandidata, ¿no es cierto?, apoyada por el Frente Amplio en Plaza Italia, en Santiago. Y queremos conocer entonces cuál, a su juicio, son las fortalezas de una candidata que surge, como lo han hecho otros candidatos de manera casi espontánea, desde un rol de periodista en los medios de comunicación, hoy día como precandidata a la presidencia. ¿Cuáles son las fortalezas de la candidata, a su juicio de la precandidata, que la hacen merecedora de representarlos en esta carrera política? A ver, muy buenas noches. Antes que todo, aclarar que ella no es precandidata del Frente Amplio, sino de un grupo del Frente Amplio, porque el Frente Amplio está conformado por varias colectividades políticas, ella es la precandidata a las primarias, digamos, que vamos a hacer, del movimiento autonomista, del cual yo pertenezco, de Revolución Democrática. En cuanto a la fortaleza de Beatriz, podemos decir que es una persona que viene de la calle, ella misma, en relación a las declaraciones del exministro Mañalich, ¿cierto?, que habló que era muy inexperta, y ella consideró que sí, era una inexperta, como la gran mayoría de la gente que conformamos este Frente Amplio, cuando hablamos que los expertos son los que tienen al país las condiciones actuales. Entonces, ella tiene un gran conocimiento de la realidad por su labor periodística y, obviamente, ha estado inserta en ciertos movimientos sociales que le dan representatividad. Dos de las ideas que ella ha formulado durante estas primeras horas tienen que ver con los derechos reproductivos, que para algunos lo señalan directamente pro-aborto, y también con reformular, cambiar el sistema de pensiones. ¿Son esas las dos grandes ideas que van a promover dentro del programa que van a elaborar, me imagino, en un futuro cercano? O sea, es parte, obviamente, de un programa que todavía está en construcción y que nosotros, como Frente Amplio, queremos elaborarlo de manera diferente, como se hace habitualmente, los conglomerados políticos tradicionales, generalmente, lo hacen encerrado en cuatro paredes sin consultarle a nadie, y nosotros estamos elaborando un programa participativo a través de una página web, por ejemplo, que tenemos, que es frente-medio-amplio.cl, en que toda la gente puede enviar su propuesta, y también con el contrato con diferentes tipos de organizaciones. Frente-bajo... No, guión-medio. Guión-medio. Amplio.cl. Frente-medio-amplio.cl. Es decir, triple W. Triple W. Bueno, ¿quiénes pueden participar y cómo es más o menos la dinámica de esta participación? A ver, para pertenecer al Frente Amplio hay solamente dos requisitos que son los básicos y fundamentales. Uno, no estar ligado a los grandes conglomerados políticos que han gobernado en el último tiempo, llámese nueva mayoría y la derecha, y lo otro, no tener vínculos con el empresariado que ha financiado irregularmente la política. Esos son los dos grandes ejes sobre los cuales desplazamos para que la gente que queda fuera de esto, que nosotros pensamos que la gran mayoría del país pueda integrarse y reencantarse con la actividad política. Pensamos que el 60, 65% que no vota cumple con los requisitos que nosotros planteamos. Se anunció que la precandidata va a recorrer el país, 70 comunas, según tengo entendido. ¿Cuándo viene a Punta Arenas? ¿Cuándo viene a Magallanes? La primicia. La primicia. Vamos a dar una primicia entonces. La primera comuna, la cual viene, es Punta Arenas, la entrevista llegando este viernes a las 10 de la mañana, y va a estar en actividades todo el día viernes, y el sábado 8 tiene agendadas diferentes tipos de reuniones, con alguna junta de vecinos, trabajadores de la pesca artesanal, programas en diferentes medios de comunicación locales, y la actividad más importante va a ser el día sábado, a las 18 horas en el Sindicato Estivadores, donde va a haber un acto de programación como precandidata al Movimiento Autónomo. Bueno, me imagino que ustedes de todas maneras se van a encargar de promover y difundir la agenda para que la comunidad se pueda enterar y puedan participar. Así es. Hoy día, ¿sienten ustedes que la comunidad, la ciudadanía, dentro de todo el malestar que por todos es conocido, se van a encantar con la candidatura de Beatriz Sánchez? Gracias. ¿Qué características reconocen ustedes en ella que puede generar algún cambio en la participación principalmente? A ver, yo creo que sí. Yo creo que es primera vez que en el escenario político presidencial se presenta una candidatura que es netamente competitiva. Vimos la encuesta en esta semana, y en alguna encuesta sobrepasó, por ejemplo, a Carolina Goych, sobrepasó a Ricardo Lagos. ¿Qué cree usted que genera eso, ese fenómeno? ¿De dos políticos consolidados, con trayectoria? Es que yo pienso que estamos cansados de los profesionales de la política. Ya porque los profesionales de la política no saben representar el pensar de la ciudadanía, y si bien es cierto, muchas veces en el discurso plantean cosas que todos nosotros queremos. Modificación al sistema de pensión, en lo que decías tú hace un rato, velar por los derechos reproductivos de la mujer, cambios en el sistema educacional, cambios en el sistema de salud. Pero vemos que gran parte, y de estos dos conglomerados que yo he mencionado, han sido financiados regularmente por el empresariado, y eso frena indudablemente lo que queda solamente en intenciones. Sin embargo, son políticos que han sido elegidos democráticamente. Bueno, pero han sido elegidos... Yo pongo el ejemplo del alcalde, por ejemplo, acá en Punta Arena, que en el papel ganó con un cincuenta y tanto por ciento los votos, lo cual cualquier persona que lo vea así es una aplastante mayoría. Pero no olvidemos que votó el treinta por ciento de los puntarenenses y la mitad votó por él. O sea, uno dice el quince por ciento de los puntarenenses eligió al alcalde. O sea, uno coma cinco de cada diez puntarenenses lo eligieron. Y eso pasa, se extrapola... Ojo, y yo no me libro de eso como concejal también. Sí, seiscientos setenta votos o algo así, ¿no? Sí, ¿me entiendes? Es un número bajísimo. ¿Por qué? Porque la gente desconfía de la actividad política. Y nosotros pensamos que la actividad política es la que rige nuestras vidas y tiene que estar manejada principalmente por gente honesta y que tenga un proyecto colectivo inserto en la sociedad y que represente las demandas de la comunidad. Ahora, la comunidad está un poco cansada, por lo tanto, insisto, en que, no sé si es suficiente, tal vez para ustedes sienten que es así, que Beatriz tenga estas características que motiven principalmente a los jóvenes. ¿Creen ustedes que pudiese haber algún cambio y si estuviese a favor, por ejemplo, de hacer una modificación también en el voto, que hoy día es voluntario, considera que tendría que ser obligatorio para generar mayor movilidad en los movimientos ciudadanos? ¿Con el deber ciudadano de votar? Sí, yo creo que sería el camino más fácil obligar a la gente a votar. Y yo creo que una actividad política honesta, transparente, de cara a la ciudadanía, va a motivar a que la gente vote. ¿Me entiendes? Que si es un político honesto, yo creo que se puede lograr. Ahora, referente a las posibilidades reales, competitivas de Beatriz, nosotros hemos pasado por esto. En primera instancia fue la candidatura del diputado Gabriel Boric, cuando se presentó acá hace tres años, la mayoría de la gente decía, no, que bueno, que un cabro joven participe, como siga participando, como las tapitas de los yogurts, ¿me entiendes? Y fue agarrando competitividad y Gabriel fue elegido rompiendo el binominal, primera mayoría, etcétera. Posteriormente con la candidatura de Jorge Ichar en Valparaíso pasó exactamente lo mismo. Uno veía el alcalde que tenía el poder en ese momento por muchos años en Valparaíso, la gente de la nueva mayoría decía que bueno, que un joven participe, y terminó siendo alcalde de Valparaíso. Yo soy concejal electo por el movimiento autonomista, a nosotros en la lista que teníamos decían lo mismo. Entonces estamos viendo que la gente está confiando en gente nueva y pensamos que con Patriz puede ocurrir el mismo... Ahora, los más desconfiados piensan otra cosa, piensan por ejemplo que estas candidaturas se levantan más que todo para luego negociar escaños en el Parlamento. ¿Qué piensa usted al respecto? Es que es una práctica que ha sido común, no solamente para negociar escaños, hay gente que se ha presentado precandidato a diputado a senador para negociar una embajada, por ejemplo, pero esto se da, insisto, a los conglomerados políticos que tienen estas prácticas hace mucho tiempo. Nosotros somos un frente, un movimiento político en formación y no tenemos nuevos servicios. Y aparte que, vuelvo a repetir, dentro de nuestra línea ética, por decirlo de alguna manera, está no establecer vínculo con estos otros dos movimientos. Arturo, como para ya ir cerrando, recordemos entonces la visita a Magallanes, que es la primera en regiones que realiza de estas 70 comunas o 70 lugares que va a recorrer el día y la hora y cómo se van a difundir las actividades que ella tenga, digamos, agendada para esa jornada. Bueno, las actividades, esto es una manera de difundirla, a través de otros compañeros, a través de otros medios de comunicación, también por medios digitales. Y como decía anteriormente, Beatriz llega el viernes en la mañana, tiene diferentes actividades agendadas. Y la más pública, el sábado 8, algo que es habitual en mi movimiento político, que visitamos algunas ferias, vamos a ir a la feria de la Villa Alfredo Lorca, a compartir con los vecinos, entregar las propuestas, recibir inquietudes. Y el gran acto va a ser en el sindicato activador el sábado a las 18 horas. Muchas gracias. Gracias a ti. Despedimos de esta forma al concejal Arturo Díaz, integrante del movimiento autonomista, enfermero del SAMU también, 10 años de enfermero, 15 años en el SAMU. 25 en total. 25 en total. Y hoy día, además, concejal Edil del municipio. No me gusta esa palabra. Edil, concejal. Tampoco. ¿Cómo le decimos entonces? Un ciudadano. Servidor público del municipio de Punta Arenas. Así que muchas gracias por acompañarnos durante esta noche. Gracias a ti. Gracias. ¿Nos despedimos? Nos despedimos, no. Nos separamos solo un instante y ya regresamos con más informaciones. Crosur, una empresa regional con más de 20 años apoyando a todos los magallánicos a llevar a cabo sus proyectos de construcción con cinco sucursales en la región, cuatro ubicadas en Punta Arenas y una en Puerto Natales, orientadas en tener todo lo que necesites en materiales de construcción, ferretería y terminaciones para el hogar. Crosur, siempre al servicio de Magallanes, entregando los mejores productos a sus clientes. Disfruten el restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Todos los viernes y sábado, nuestro gran buffet internacional con las mejores carnes, corderos, pescados, mariscos y ensaladas, deliciosos postres artesanales, además de nuestro excelente servicio a la carta con nuestro chef internacional. Restaurante panorámico, en el sexto piso del hotel, con una exclusiva vista panorámica de nuestra ciudad. Restaurante panorámico, Avenida Colón, 766. Venga a conocer la nueva fábrica de jamones vientos australes, especialistas en jamones y productos ahumados. Visítenos en kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Trabajamos en cerdo, cordero, salmón y guanaco. Todos nuestros productos son elaborados artesanalmente y ahumados con lenga patagónica. Ofrecemos longanizas de cerdo, de oveja, jamón crudo de cerdo y cordero, costillares de cerdo, lomo centro, chuletas castler, castradina de cordero, salmón ahumado y recientemente agregado a la producción, longanizas y jamón crudo de guanaco. Somos expertos en charcutería. Recuerde, kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Fono, 61-221-7180. Es un buen tipo, mi viejo. Piero, América en concierto. Disfruta de toda la música de Piero, de su nuevo álbum América y sus grandes éxitos. 15 de abril, a las 21.30 horas, en los salones de Dreams Punta Arenas. Entradas desde 10.000 pesos, venta por sistema Ticket Pro y boleterías del casino. Y en ITV Patagonia. Patrocina, Embajada de la República Argentina. Invita, Dreams, produce, eventos ITV. La Patagonia chilena te invita a la aventura. Ahora puedes extender tu recorrido de la carretera austral desde Puerto Yungay hasta Puerto Natales, pasando por Caleta Tortel y Puerto Den. Ven y conoce los fiordos y canales más inhóspitos del mundo a bordo del moderno y cómodo ferry cruise australis, con una frecuencia durante el verano de cuatro viajes mensuales. Te invitamos a recorrer Chile por Chile. Maravíllate con la mítica carretera austral o las fantásticas Torres del Paine. Encuentre toda la información en www.tapsa.cl Tapsa. Líder en conectividad. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia. Desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Seguimos revisando las informaciones en hora de cierre. Un ex trabajador del cementerio municipal presentó una denuncia por despido injustificado en la inspección del trabajo. El municipio respondió, veamos qué dijo en la siguiente nota. Hasta la inspección del trabajo llegó José Darío Chacón, ex trabajador del cementerio municipal de Punta Arenas, para presentar una denuncia por lo que considera un despido injustificado. Según detalló el hombre, fue notificado del término de su contrato el viernes 31 de marzo por necesidades de la empresa. El día viernes 31 fui notificado el término de mi contrato, por necesidad de la empresa y exceso de personal de patio. La alcaldesa subrogante Sandra Mar explicó que en el caso de Chacón, habría una sobredotación en el mismo rol. Hay otra persona también, trabajadora del Campo Santo, que estaría siendo sumariada. Bueno, efectivamente, al 31 de marzo se notificó de dos despidos en el cementerio municipal. Uno correspondiente a una sobredotación de personal, que estaban realizando, la verdad, varios funcionarios la misma función. Y fue esta situación en particular, fue una decisión tomada por el administrador municipal. Y el segundo despido del cementerio municipal obedece, la verdad, a una investigación sumaria, en la cual el fiscal que llevó a cabo esta investigación, determinó que se procediera a desvincular. No me voy a, la verdad, a referir particularmente a este hecho, porque son aspectos personales que atañen a un funcionario en particular. Jorge González, presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales, agrega más cifras. Según él, son cuatro las personas desvinculadas, dos de ellas de planta de la municipalidad, y no dos, como lo señaló la alcaldesa subrogante, Sandra Mar. Hace unos días, el incendio de tres vehículos inquietó nuevamente a la comunidad, que hoy se pregunta qué pasó con los casos del año pasado. El Ministerio Público salió a responder esta inquietud. Fueron cerca de una veintena de casos en 2017. Autos que se incendiaron y por los cuales, afirma el Ministerio Público, hubo incluso condenas. El fiscal Felipe Aguirre recordó que hubo una persona con pena afectiva por la quema de un vehículo y posteriormente se obtuvo otra condena para otra persona por su responsabilidad en el incendio de un camión en las inmediaciones de calle Sarmiento. Pronto habrá un juicio contra un bombero, quien fue detenido por un caso similar. Hay que recordar que hay dos personas que también esperan un juicio oral próximamente y otro que está preso, este bombero, ¿no es cierto? Y ahí ya habría una seguidilla de personas que están siendo condenadas por este tipo de incendios. Vamos a insistir, obviamente, en seguir investigando estos delitos. Este martes, dos personas fueron condenadas por su responsabilidad en el incendio de un vehículo hecho ocurrido el año pasado, y este sábado 8 de abril se conocerá la sentencia que los jueces se le impondrán. La Fiscalía, en este caso, pide una pena efectiva de tres años y un día de cárcel para cada uno de los responsables. Y el caso de un hombre que había sido condenado por lesiones de un vuelco luego que la Corte de Apelaciones le otorgara la libertad al considerar el tiempo que estuvo en prisión preventiva. El 17 de marzo pasado, la jueza Paula Estangue, del Tribunal de Garantía de Punta Nenas, presidió una audiencia de control de detención de Gerardo Chacón Vargas, motivadas por dos multas impagas de 26 UTMs cada una. La jueza dispuso que se sustituyeran las multas por prisión efectiva, pero sin abonar los 169 días que el mismo sentenciado estuvo sometido a prisión preventiva y luego a arresto domiciliario nocturno entre el 2 de junio de 2015 y el 25 de noviembre del mismo año. ¿Qué fue lo que ocurrió acá en este caso? Una persona a quien se le aplicó una sanción económica pero no pudo pagarla, las razones da lo mismo, pero entonces la ley obliga a que en estos casos se convierte en días de prisión. En este caso eran tres días por cada UTM y eran 27 UTMs en una cantidad considerable de tiempo. El 25 de noviembre del 2015, Chacón Vargas había sido condenado a pagar dos multas de 26 UTMs, en total, en calidad de autor de dos delitos de lesiones, como no pagó las multas, fue detenido. El defensor público Guillermo Ibacache presentó un recurso de amparo en favor de Chacón ya que ésta no consideró los días que Chacón estuvo en prisión preventiva y arresto domiciliario nocturno. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió el recurso de amparo y ordenó la inmediata libertad de Gerardo Chacón. La carrera de turismo no ha cerrado, así respondieron en la Universidad de Magallanes ante las dudas luego que no hubiese admisión en esta especialidad que se dicta en Puerto Natales. Explican que es una reformulación. Nueve matriculados existen en la carrera de turismo en la Universidad de Magallanes en Porvenir, pero en Puerto Natales este año no hubo admisión. surgió la duda respecto de si se cerraba o no esta especialidad en esa ciudad. Lo que hubo este año fue, no hubo un ingreso de nuevos estudiantes porque nosotros exactamente estamos en proceso de reformulación de la malla y esta malla debería estar lista este año para comenzar el año 2018 con una nueva malla que sea pertinente a las necesidades para el fortalecimiento del turismo en la región. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando con el gobierno, con Corfo, con el sector público y privado en el fondo para que esta carrera, nuestros profesionales de la universidad puedan disminuir las brechas que en estos momentos tiene el sector de turismo. O sea, nosotros sabemos que se necesitan más profesionales que de repente nosotros en China no encontramos profesionales que cumplan los estándares que exige el sector privado. En efecto, la idea de la Casa de Estudios es retomar la admisión de estudiantes a contar de 2018 cuando la malla curricular sea reestructurada. Los alumnos que permanecen estudiando de años anteriores no sufrirán alteraciones en su plan de estudios. Bien, ya estamos concluyendo nuestro informativo en hora de cierre. Recordarles que mañana comenzamos tempranito a las 8.30 con una mañana en familia con nuestros amigos de siempre, Paulina y Oscar. Y para informarse bien y mejor, nuestros informativos de las 14, de las 14 horas, de las 21.25 y nosotros cerramos entonces a las 23.30. ¿Qué más les puedo contar? Usted puede ser también un casa noticias, puede ser un reportero. Nosotros vamos a poner ahí en pantalla nuestro teléfono móvil para que usted pueda enviar, por ejemplo, sus denuncias, comentarios, alguna información que quiera comentar a través de nuestro departamento de prensa. Ahí tenemos el número de teléfono de nuestro WhatsApp. ¿Qué más les puedo comentar? Las temperaturas para mañana, 2 y 8 grados. Fresco, pero por lo menos no vamos a tener temperaturas bajo cero. Bueno, agradecemos nuevamente la sintonía y los esperamos mañana a esta misma hora en nuestro noticiario Hora de Cierre. Muy buenas noches. Con el auspicio de Crosswood, restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Hemos presentado ITV Noticias Hora de Cierre.